El primer libro de los reyes En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros. El rey no todavía puede volver a la casa de David, si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor. Acabará por ponerse de parte de Jeroboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó a hacer dos becerros de oro y le dijo al pueblo, Ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes Israel a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos en la cima de los montes, y puso de sacerdotes a hombres del pueblo, que no pertenecían a la tribu de Levi. Instituyó una fiesta el día 15 del octavo mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado a hacer. Y ahí, en Betel, designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente, para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Hemos pecado con nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto. Maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Evangelio según San Marcos En aquellos días, reunida de nuevo una gran muchedumbre, y no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de esta gente, pues hace ya tres días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los envío en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿De dónde podrá uno sacar pan aquí en desierto para saciarlos? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, siete. Mandó a la gente que se acomodase en el suelo, tomó los siete panes y dando gracias los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran. Y los repartieron entre la gente. Tenían también unos cuantos pececillos y después de bendecirlos, ordenó que los sirvieran. Y comieron hasta quedar satisfechos. Y recogieron de los trozos que sobraron, siete espuertas. Eran como unos cuatro mil y los despidió. Y subiendo enseguida con sus discípulos en la barca, se fue a la región de Dalmanuta. Dispunte ahora. Adiós. Gracias.